Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales pariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, deja el sitio y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Bueno, eso se ve bien en las fiestas de casamiento, ¿no? O cumpleaños importantes, pero en las fiestas de casamiento es más común, me parece, acá, que ya tienen reservada una mesa principal y un montón de mesitas, ¿sí? Más, hasta en algunos lugares nos ponen el nombre, entonces yo tengo que buscar dónde estoy. Y no hay más de uno capaz que cambie el cartelito de mesa para estar más cerca del invitado, de la persona de honor, ¿no? La que nos invitó. O la persona, el ejemplo que le estoy dando es del casamiento, la persona que se casa. Porque quiero que me miren, me miran, entonces saben que yo estoy. Por las dudas. No vayan después a pensar que yo no fui por algo, no estuve, claro, estaba tan al fondo que no me sacaron la foto. Y entonces como que si no hubiera estado. Y ahí está, siempre careteando. Lo mismo que hacemos en el templo. Nos ponemos en el primer lugar, siempre ahí. Si cuando en el momento de la comunión salimos corriendo, a que ser el primero, claro, porque después el cura después de un pasado tanto, se olvida que yo estuve. Cuando el Santísimo, ¡oh, gloria, gloria! ¿Sirve eso? ¿Estamos conscientes de que hacernos pasar por ser buenos tiene consecuencias? ¿Estamos conscientes que no podemos, que tenemos mejor dicho, tenemos que dejar de poner la cara y hacer las cosas bien? Basta de tratar de ser el primero sabiendo cómo soy. Si yo sé que soy el último, me voy a la cola. En una de esas, cuando Jesús pasa, me ve, vení, el último, los últimos serán los primeros. ¿Sí? Porque el último es el que reconoce lo que es. Sabe que no puede estar adelante. Entonces se va al último. Y al Señor le gusta eso, que reconozcamos. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo